¡Hola niños! Hoy vamos a descubrir el Sol. El Sol es una estrella. Es una enorme esfera caliente que está brillando todo el tiempo. Aparece mucho más grande y más brillante que las otras estrellas que vemos en el cielo porque nosotros estamos muy cerca de él. Pero realmente hay estrellas muchos más grandes que él. El Sol es el centro de nuestro sistema. De hecho, lo llamamos sistema solar. Todos los planetas en nuestro sistema solar, incluyendo la Tierra, que es el planeta en el que vivimos, giran alrededor del Sol. El Sol no se mueve. Nunca se desplaza del sitio donde está. Gracias a la energía que el Sol transmite a la Tierra a través de la luz solar, hace posible que sobre la Tierra existan todas las formas de vida que conocemos. Las plantas, los animales y nosotros mismos, los seres humanos. Gracias a su iluminación, tenemos el día, momento en el que realizamos nuestras actividades cotidianas. Si quieres saber más sobre el día y la noche, te dejamos aquí arriba un regalo. Ábrelo y aprenderás más. No solo su luz es importante y vital para la Tierra, sino que también el calor que nos da con sus rayos solares. Por ejemplo, podemos tener agua en estado líquido gracias a su calor, que hace que no se congele. Sé que te estás preguntando, ¿dónde va el Sol por la noche? El Sol no se va. Pasa otra cosa. Pincha ahí arriba para averiguarlo. El Sol es muy grande. Para que te hagas una idea de su enorme tamaño, coge un guisante y un balón de fútbol. Ahora imagina que la Tierra es el guisante y el Sol es el balón de fútbol. Más o menos, esta es la diferencia de tamaño. Como puedes ver, la Tierra, que nos parece inmensa, es en realidad un puntito perdido en el espacio. Un fenómeno muy interesante del Sol que queremos compartir con vosotros es el eclipse. El eclipse de Sol es cuando el Sol viene tapado en su totalidad o parcialmente de la Luna. Sí, la Luna. La Luna gira alrededor de la Tierra y esta, a su vez, gira alrededor del Sol. Pues bien, sucede de cuanto en cuando, en esta sucesión de movimientos, que la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Y entonces tapa el Sol parcialmente o totalmente. En ese caso tenemos un eclipse. Os dejamos una foto real de un eclipse porque merece la pena que veáis, niños. Es un fenómeno increíble. Os dejamos también otro regalo aquí arriba, para que podáis aprender más sobre la Luna y sus movimientos. Gracias por habernos acompañado un día más en nuestro canal. Suscríbete si aún no lo has hecho, para que podamos seguir dibujando nuevos dibu-cuentos, preguntas y respuestas. Gracias y hasta la próxima.